Desde luego que se puede, revisen lo que acaba de pasar en recientes elecciones. En Francia fue una coalición gobernante amplia de sectores liberales, de sectores de centro y que con el viejo esquema podríamos identificar sectores de derecha o sectores de izquierda. Esas visiones ya no sirven en el siglo XXI para identificar los referentes. Lo que necesitamos hacer, se ha dicho aquí, es un programa desideologizado que resuelva los problemas del país, los grandes problemas del país. Sin los viejos esquemas ideológicos, porque esos fueron del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX y no son útiles necesariamente en el siglo XXI. Es más, no son útiles en el siglo XXI. Y necesitamos gobiernos con otra concepción. ¿Que es audaz? Sí, sí es audaz. Si no, tengamos la seguridad que la competencia electoral se va a dar con dos personajes de la misma visión ideológica conservadora. La visión del priismo conservador y la visión del conservadurismo conservador de Morena. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.